Mabel 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 ¿Tendrás Facebook, Mabel? No Luis Melanzana Pasaron 30 años, Luis A ver cómo está Debe estar destruido Ay, ¿qué hice? Respondió Me acuerdo perfectamente que cuando empezaste a salir conmigo Todavía salías con ese muchacho No puedo creer cómo lo engañaba ¿Te puedo hacer una pregunta, Mabelita? Tengo una duda que me mata hace mucho No puedo creer que has aceptado Me siento ridícula Haciendo esto después de tantos años Bueno, todos somos un poco ridículos durante la cuarentena Ay, qué ojeras ¿Dónde le he puesto el tapo ojera? ¿Y de qué parte de Venezuela sos? De Caracas Ah, qué lindo, Caracas Así que conoces a Mabel ¿Qué le llevas a este modelita? Esta pojera Porque se va a maquillar para mí No lo sé ¿Y quién se lo mandó? No me lo va a creer ¿Qué? Un león ¿Qué tal? ¿Qué quedes, Mabel, ahora? Si vos me perdonas Yo, hoy mismo Me voy a vivir a tu casa ¿Sabés qué hice cuando se cortó la luz? Que es una traición imperdonable No estoy para esto Ya no Detrás del arco iris al final